¡Ey, agárralo, agárralo! ¡Agárralo! ¡Choro, choro, agárralo! ¡Colpíelo! ¡Agárralo, agárralo, agárralo! ¡Ya, ya, agárralo, ya, ya! ¡Mi mano, mi mano! ¡Ya va a ser nada, ya va a ser nada, compito! La llamada justicia popular dejó de ser exclusiva de las rondas campesinas y ahora se traslada a los barrios de la capital. Agobiados ante tanta inseguridad, ante tantos robos y muertes, nuevamente los pobladores han amenazado con tomar la justicia con sus propias manos. Y eso es lo que van a hacer, si vuelven a venir los delincuentes, tendrán que quemarlos, matarlos, qué sé yo, ¿no? No es lo correcto, pero qué es lo que vamos a hacer. Carteles como este se están multiplicando por las calles de Lima, donde los vecinos de Carabahillo amenazan con linchar a los ladrones que ingresan a robar a su barrio. Vamos a quemar a todo ladrón que chapemos, porque ya no podemos hacer nada, porque la justicia no existe en el Perú, porque nosotros tenemos que defendernos. Y vamos a luchar hasta el final para poder defender nuestra propiedad, que tanto nos cuesta. En la cooperativa Valdivieso, en San Martín de Porres, encontramos este banner donde se lee, no intentes robar, ni te estaciones con carros o mototaxis. Si te encontramos, te linchamos y te paseamos por todo Valdivieso y te amarramos al poste. Amarrarlos en el poste y fragilarlos y llamar a la autoridad, eso es lo único que se puede hacer, más no se puede, estamos cansados y hartos de todo esto. Bueno, hacerles de rodillas, pues no, aunque sea no importa con el chicote, dale, y que ellos aprendan el dolor, porque uno consigue con sufrimiento, tenemos las cosas y ellos fácilmente se llevan, también no es justo. Los vecinos se han organizado y han colocado alarmas para hacerle frente a la violencia que azota con fuerza al distrito. Hace unas semanas azotaron a un ladrón que asaltó a una escolar en la puerta de su colegio. Al choro lo agarraron en la puerta del colegio, ya eran ya su hermano de la niña y los otros vecinos de ahí, lo tiraron al piso, lo han tirado, pues lo han amarrado las manos y lo han tenido en el piso. Atrás lo han amarrado las manos. Los agarran a latigazos y chicotazos, desnudos en la calle o amarrados a un poste con letreros que dicen soy ratero. Los deseos de justicia popular o rabia colectiva llegan hasta los distritos más alejados de Lima. Hemos llegado al distrito de Lurín. Los vecinos de la urbanización Las Palmas han colocado un letrero que dice Choro, que chapemos Choro, que ya no veremos delincuencia nunca más. Pero lo curioso es que este cartel está colocado encima de un puesto de serenazgo de Lurín. ¿Qué es lo que quieren decir con este letrero? Que esa asociación lo va a chapar al Choro y lo va a agarrar y ya pues sabrán qué es lo que van a hacer, ¿no? Antigualmente había mucha inseguridad, ¿no? Entonces por eso, por eso mismo la son pusimos ese aviso. Muchas veces entraban en las noches, pandilleros venían a robar acá. Cansados de la ola de inseguridad, el pueblo pide a gritos tomar justicia con sus propias manos. Un remedio que puede ser peor que la enfermedad. La justicia popular es un delito, totalmente. Bueno, esas serían lesiones graves. Ahí estaríamos hablando de hasta 12 años de pena privativa y libertad. Si esa persona muere, estamos hablando pues de homicidio, no menos de 15 años.